Queridas familias cumbres, les mando un corte al saludo. Queremos compartirles la gran alegría de la preparación que estamos teniendo para nuestra visita de Cognia, que comenzará el próximo martes. Cognia es la acreditadora más grande del mundo, centrada en mejorar las oportunidades para todos los estudiantes. A través de constantes evaluaciones, verificamos el nivel de apropiación que tiene nuestro colegio respecto a los estándares internacionales y a una cultura de mejora continua. Contar con esta acreditación significa mucho para nosotros como comunidad educativa. Nos valida como una institución con estándares de calidad internacionales. Permite acceder a certificados con validez internacional para todos nuestros estudiantes, además de un segundo diploma americano. Facilita los procesos de sus hijos en caso de querer realizar sus estudios en universidades extranjeras. Y nos ayuda a materializar nuestra formación integral, creando líderes capaces de transformar el mundo. Finalmente, quiero decirles que esta acreditación es una construcción de todos. Muchas gracias por su compromiso y juntos continuamos en esta gran misión de enseñar, educar y evangelizar. Gracias por ver el video.